La jeta de, después de que el presidente ha hecho, yo ya perdí la cuenta de las fiestas en el Zócalo que ha hecho, de acarreo, de celebrar lo que sea, los conciertos, tener la jeta de salir a decir, vamos a contar cuánto gastan en ese acto, no tiene madre. Si algo les encabrona, es que no pasó. ¿Por qué chingados andan juntos ustedes con los partidos? Por eso están vueltos locos por esta convocatoria. Están enojadísimos. Oye, de la movilización, la concentración del 19 de mayo. En el caso de la Ciudad de México, va a ser en el Zócalo de la ciudad, los estamos convocando a las 9, 9 y media, lleguen temprano porque va a haber sol, pero también va a haber mucha gente. Así es que es importante que lleguemos temprano. Alrededor de una causa importantísima que creo que hemos perdido los mexicanos, porque luego este régimen ya como que proscribió algunos términos y algunas palabras. La república, nuestro país, democracia, justicia, libertad, división de poderes, respeto a la autonomía de los estados. Es decir, necesitamos recuperar todos esos valores y salir en un último acto masivo antes del 2 de junio, que va a ser el máximo acto masivo. Ahora, se acaban de dar cuenta, Mario Delgado y los morenistas, de que apoyamos a Xochitl Galvec. ¿Se acaban de dar cuenta? Ah, no, sí, 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 sí. ¡Qué sorpresón! ¿Por qué vamos? Bueno, y fíjate otra cosa que dicen. Vamos a solicitar al INE que el evento del 19 de mayo quede registrado ante el INE. Por supuesto, pues claro que esto va a estar registrado ante el INE, porque es un acto en el que aparecen candidatos a la jefatura de gobierno y a la presidencia. Pues obviamente que sí. Pues ellos qué pensaban. Ahora, bajo ese pretexto dicen que todos los eventos anteriores que nosotros hemos hecho como María Rosa, que los cuenten como actos anticipados de campaña, no chinguen, en noviembre del 22, Xochitl, ni estaba en el radar. Pero a ver, pero también la jeta, a ver, la jeta de, después de que el presidente ha hecho, yo ya perdí la cuenta de las fiestas en el Zócalo que ha hecho, de acarreo, de celebrar lo que sea, los conciertos. Tenir la jeta de salir a decir, vamos a contar cuánto gastan en ese acto, no tiene madre. No, y de cuestionar, Max y Amado y amigos, de por qué los ciudadanos que defendimos la democracia no podemos estar con una candidata. ¿Qué defiende la democracia? Díganme aquí en más. La otra no, la otra no. No, no, no. Es así de claro. Pero a ver, ¿por qué no podemos expresar legítima y legalmente que tenemos una candidata... Porque somos ciudadanos. ...que asumen nuestra agenda, que es la única que defiende la democracia, las instituciones, la legalidad, que está en contra de la impunidad y la injusticia, y que no puede ser nuestra candidata. ¿Por? Y la república, porque creo que es importante el concepto. Sí, 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 sí. A ver, prometo no volver a echar latinazgos así mamones, pero república quiere decir res pública. Res, los romanos a res le decían a una cosa, la cosa pública. Es decir, la república es la idea de este país es de todos, en este país cabemos todos, todos. Y es muy claro, por eso es tan bobo lo que dicen Delgado y estos paleritos que tiene al lado. Es tan bobo decir, a ver, durante los últimos dos años hemos salido a defender a línea la democracia. Ahora a la república y tenemos dos alternativas. Una defiende a un señor, a la tiranía, a la dictadura, no votar, y la otra defiende a la democracia, a la república. ¿Con quién estamos los que hemos hecho la marcha de la defensa? Por Dios. Pues sí, estamos con una de las dos alternativas. Oye, y sumo entre los paleritos a los que haces mención, a MC. Porque ya salieron los señores de MC. Pues un señor que es candidato de MC, que baila, porque es básicamente lo que hace, ya salió a decir que no tenemos por qué hacer de la marea rosa la oportunidad de apoyar a una candidata. A ver, por favor. Número uno, no nos van a decir qué hacer a los ciudadanos. Estamos todavía, y probablemente esta sea la última elección, si no salimos masivamente a las urnas, todavía en plena libertad de decir a quién vamos a apoyar. Por sí. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, tan lo hicimos que nosotros hicimos el método para seleccionar a Xochitl Galvez. Uy, se acaban de dar cuenta que hicimos el método el año pasado. No están descubriendo el agua hervida ni el hilo negro. Oye, que el 18 de febrero no dijeron nada. No, es que fíjense cómo los ciudadanos sí sabemos respetar la ley. El 18 de febrero estábamos en intercampaña. Y los ciudadanos conscientes de que estábamos en intercampaña no hicimos ninguna expresión por Xochitl Galvez, pero sí lo hicimos en favor de la democracia. Y podemos defender la democracia y también podemos tener candidata presidencial. Faltaba más. Oye, ya me platicaron en el colectivo Dos Sopas que va a haber sorpresas en la movilización. Ay, padre. O sea, se están organizando en el colectivo para llevar sorpresitas que ustedes van a poder ver ahí. Y que seguro van a generar que se les salten los ojos a una persona. ¿Más? Ya sabía que iba a decir eso. Oye, pero... Va a haber sorpresas bien divertidas. Va a haber muchas cosas. Por favor, vayan el 19 de mayo. Llenen su energía. Necesitamos ir. Necesitamos darnos impulso, abrazarnos, entender que somos millones los que estamos a favor de la defensa de nuestra república. Y necesitamos encontrarnos un día, ¿sí? Que va a ser 15 días antes de la jornada electoral. Entonces, ese ánimo hay que retomarlo. Hay que llenarnos de energía. Y, por supuesto, hay que decir abiertamente, porque es legal, que tenemos una candidata. Ahora, quiero decir una cosa que es importante, y a lo mejor no lo... para que no lo tengan que decir ustedes. Estas campañas tan complejas, en las que se juntan tres partidos completamente diferentes entre sí, que eran enemigos durante muchos años, décadas, algunos de ellos, que además se juntan con organizaciones de la sociedad civil, que además se juntan con ciudadanos de a pie que quieren hacer mil cosas, son bien complicadas. Lo que yo le pediría a todos los que son parte de este movimiento es dejen sus egos a un lado. No importa quién hizo qué, no importa quién llevó más, no importa quién organizó qué. Todos los que han hecho algo, vayan. Todos los que hayan hecho cosas, llévenlas. Todos los que han colaborado en la campaña, vayan y abrácense con los demás. Creo que es un gran momento para dejar a un lado estos egos que pretenden el reconocimiento, la medallita, yo hice, yo fui, a mí me tocó, a mí no me dieron. Esa siempre ha sido la gran apuesta de este gobierno, la división entre nosotros. Si algo les encabrona es que no pasó. ¿Por qué chingados andan juntos ustedes con los partidos? Por eso están vueltos locos por esta convocatoria. Están enojadísimos. Oye, y hay que responderles alegres, unidos, participativos. Es la mejor manera de responderle a los abusivos, participando. Por eso el 19 de mayo es muy importante. Por favor, vayan y convoquen a otros. Decía Marco Aurelio, uno de los estoicos más chingones de la historia, la mejor venganza contra tu enemigo es no parecerte a tu enemigo. Es correcto. Es la mejor venganza, es ser diferente. Esa es la gran virtud de este movimiento, de este pegamento en el que se convirtió la sociedad civil, de juntar a estas tres fuerzas políticas antagónicas y caminar en un mismo rumbo hacia la democracia, hacia salvar a esta república. Eso es lo que realmente los tiene súper encabronados. Hace rato, en la sesión permanente del Congreso de la Unión, lo primero que subió a decir el clientazazazo de Acosta Naranjo, ya no les digo quién es, el sparring de Acosta Naranjo, es a quejarse de por qué la marea rosa va a organizar un evento con su hecho. Maravilloso, significa que está funcionando. Ahí es donde duele. Ahí es donde duele. Súper chingón. A ver, amigos, la marea rosa es lo que más le preocupa a este régimen, porque es auténtica, porque somos, a ver, militantes, no militantes, simpatizantes, ciudadanos sin partido. Somos todos juntos queriendo defender a nuestro país. Esa es la verdad. Y ojo, un último mensaje, porque el 19 de mayo, seguramente, como cada concentración de la marea rosa, no nos van a dejar disfrutar a nuestra bellísima bandera monumental, ondeando ahí en el Zócalo, pero por eso todos tenemos que llevar una bandera, porque nos la pueden quitar. Eso es lo que nos une a todos. Eso es lo que nos une, pues todos llegamos a nuestra bandera. No vamos a ver sorpresas. No vamos a ver banderas partidistas. Vamos a ver la bandera de México que nos une a todos. Esa unidad es la que va a salvar a este país. Es México nos necesita unidos por una causa. Ya después del 2 de junio, en una normalidad democrática que nosotros, en la que tenemos que aprender a vivir, lo más sano es que aprendamos a reconocer, a dirimir y a respetar nuestras diferencias en un ambiente de armonía. Somos diferentes, somos diversos, somos plurales. Y eso no está mal. Nos han querido imponer la idea de que a huevo, todos tenemos que pensar igual y eso no es cierto. Lo que enriquece a un país y a una democracia es su diversidad y su pluralidad. Hoy estamos empujando del mismo lado porque queremos rescatar el derecho a ser diferentes y a pensar diferente. Y eso se va a quedar como una gran lección para el futuro. De acuerdo. El hecho de que una gran coalición de personas tan diferentes, de partidos tan diferentes, de organizaciones tan diferentes, hayan logrado mantener la unidad y hayan logrado convocar esta ola que no puede medir nadie. Hasta el día de hoy no puede medir nadie y no sabemos todo lo que va a provocar. Esa va a ser la gran lección que nos va a permitir sentarnos en todas las diferentes mesas que nos vamos a tener que sentar después del 3 de junio para reconstruir todo lo que estos hijos de la chingada han destruido. O sea, va a costar mucho trabajo la reconstrucción, pero ya vamos a haber llevado un año de sentarnos en muchas mesas con muchos diferentes para poder ponernos a trabajar. Y eso nos va a poner en el caminito de la reconstrucción. Esta coalición va a ayudar mucho a eso. Es decir, que se tomen en cuenta las visiones de todas las personas. ¿Cómo vamos en likes y cómo va la encuesta, Dalia? A ver, en likes... ¿Ya nos está cayendo un terremoto aquí? Sí. Se nos está moviendo.